¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Kaki! ¡Calla! ¡O te lanzo un cataclis! ¡Jaque mate, monarca! ¡Negra! ¡Por fin! ¡Guardiana! ¡Oh! ¿Me habéis echado de menos? ¡Perdón! ¡Él nos obligó! Sí, ya sé que teníais que obedecerle, pero sí acabó. ¡Nos vamos a casa! ¡Jaque mate, jaque mate, jaque mate, jaque mate! ¡No irás muy lejos, monarca! ¡Aún soy la guardiana y voy a recuperar todos los prodigios robados! ¡Sí! Y si haces cualquier cosa que no sea destransformarte, Cat Noir usará el cataclismo. ¡Nuru Calki! ¡No! ¡No me obligues! ¡No sé muy bien lo que te hará esto y no queremos averiguarlo! ¡Lo que queremos averiguar es quién eres tú! ¡No! ¿Por qué ha hecho eso? ¿Está loco? ¡Deja que mate, Ladybug! ¡Nuru Calki, unificaos! ¡Teletransporte! ¡Mariana! ¡Mariana! ¡Quiero quedarme contigo! ¡Lo teníamos! ¡Casi lo teníamos! ¡Los Kwamis estaban a salvo! ¡Estaban aquí! Un cataclismo, no me lo creo. Se lo he lanzado a alguien. Sí, era monarca, pero hay una persona detrás de esa máscara y le he hecho mucho daño. Mi Lady, tienes que arreglar esto. Cat Noir se ha escapado con mi Lucky Charm. Sin él no puedo arreglar nada. No puedo deshacer el efecto del cataclismo. No puedo hacer nada. ¡Suscríbete!